La presentación estaba muy centrada inicialmente en algunos de los proyectos que estamos desarrollando en Latinoamérica. Muchos de ellos no son ni los más extensos en presupuesto, pero que sí son bastante interesantes para mostrar las diferentes realidades. A lo mejor son proyectos que nos pueden resultar curiosos, viéndolos desde una perspectiva europea, pero que tienen mucho sentido en los diferentes países donde se están desarrollando. Al contrario de lo que podría pensarse, en Endesa no solamente hacemos proyectos apalancándonos en esfuerzo de terceros, sino que hacemos un gran esfuerzo en proyectos de investigación propia. Nosotros tenemos un modelo que parte de una inteligencia de identificar cuáles son los retos, tenemos que tener muy claros cuáles son los retos de nuestros negocios, de nuestras tecnologías. Y a partir de ahí va de las ideas a los proyectos y de los proyectos al valor. El fin último de la innovación no es hacer proyectos, es ponerlos en valor, es que sirvan, que sean útiles. Que sean útiles para resolver retos en generación, en distribución o para ofrecer nuevos productos y servicios a nuestros clientes. Algunas indicaciones, algunos números del resultado de este esfuerzo. Tenemos más de 42 patentes desde el año 2002, tenemos una carta de proyectos con más de 200 proyectos. Además tenemos una gran red interna para recibir ideas y para gestionarlas y a partir de ahí poder identificar aquellas que tienen mayor valor. Y además trabajamos activamente con diferentes organismos públicos de investigación en todas las sociedades donde estamos operando. Una idea de este esfuerzo podría ser los 71 millones de euros que tenemos de presupuesto total en este periodo de los últimos tres años. De los que con un esfuerzo en la parte de la derecha, lo que tratamos de mostrar es que con un esfuerzo de una empresa tractora grande como Endesa, somos capaces de impulsar a otras pequeñas empresas, si son medianas hasta 25, si son pequeñas otras 25, pero además también organismos públicos de investigación. Quiere decir que por cada esfuerzo que pueda hacer una gran empresa como la nuestra, podemos ser capaces de apalancar esfuerzos de otras 100 empresas o organismos. Aquí estamos hablando de principales proyectos con financiación externa nacional que hemos hecho. Y si nos vamos a Europa, los números son bastante similares. En este caso estamos hablando de unos 103 millones de euros de esfuerzo que hacemos y que hacemos hacer a otras empresas. Movemos el tejido industrial en las sociedades donde estamos. En este caso, por cada gran empresa como Endesa, hemos movido del orden de unas 75. Nos vamos a Latinoamérica. No voy a hablar hoy del esfuerzo que hacemos en Europa, sino del que hacemos en Latinoamérica. En Latinoamérica, el grupo Endesa está presente en cinco países. Perú, Argentina, Chile, Colombia y Brasil. En total suman 14 millones de clientes. Ahí vienen una serie de indicadores numéricos en cuanto a potencia instalada, generación, clientes por país. Y, bueno, pues operamos con diferentes nombres. Ahora, estamos hablando desde Brasil. En Brasil estamos presentes con Codensa y Mgesa en la parte de distribución y generación. En Brasil estamos presentes con Ampla, con Coelce y con Endesa Brasil. Solo por nombrar algunas de las diferentes marcas con las que estamos presentes. Y me voy directamente a algunos de los principales proyectos de diferentes países. He cogido un par de cada país, no necesariamente son los más representativos, y de diferentes tecnologías. Este es un proyecto que estamos haciendo en Chile. Estamos usando tecnología satelital para predecir el cauce de los afluentes. De esta manera somos capaces de optimizar la producción hidráulica. En Europa prácticamente tenemos muchos sensores en las cumbres altas, pero en Latinoamérica, por la geografía, esto es mucho más difícil. Hay sitios donde solamente se puede acceder en una mula. Con lo cual tiene mucho sentido usar tecnología satelital para hacer una estimación. De esta manera mejoramos nuestras predicciones y somos más eficientes, usando una energía que ya es limpia, como es la hidráulica. En Colombia este es un proyecto de mantenimiento predictivo, en centrales también de generación hidráulica, que nos permite ser capaces de alargar la vida media de los activos de una manera más óptima, basado en todo un conocimiento y una experiencia previa. Saltamos a Brasil y Chile. Redes inteligentes, se ha hablado mucho. Tenemos el primer proyecto de redes inteligentes que se lanzó en América Latina. Lo hicimos en Endesa, en este caso en la ciudad de Guzios. Es una ciudad que está cerca del río de Janeiro. Allí es un Living Lab donde venimos probando diferentes tecnologías, muchas ya existentes o que se han desarrollado en otros países, pero que se han de probar a la realidad brasileira. Estamos hablando de automatismos, estamos hablando de comunicaciones, estamos hablando de contadores inteligentes, estamos hablando de vehículo eléctrico, de iluminación pública eficiente, estamos hablando de aplicaciones de eficiencia energética para los usuarios finales. El eje principal de nuestra estrategia de innovación es el ciudadano. Tiene que ser el fin final para el que hacemos todos los esfuerzos. Hace dos años lanzamos también Smart City Santiago en Chile, igual, para probar tecnologías y ver cómo se comportan en la red de Santiago de Chile. Cada realidad es diferente, aunque desde fuera pueda parecer que todas son iguales, la realidad es que todas son diferentes, incluso dentro de un mismo territorio, diferentes ciudades se comportan de forma diferente. Más proyectos de Brasil, en este caso para distribución, este es un sistema para detección de rayos. En la zona del trópico donde operamos, hay zonas donde hay muchos rayos, aquí no nos pasa, pero allí es un problema. Y esto puede causar graves incidencias, cortes de suministro y también quemar infraestructuras, subestaciones o transformadores. La vía media de un transformador en esas zonas puede ser de tres años, más todo el impacto que tiene el hecho de cortar un servicio. Muchos de los proyectos que hacemos es para reducir incidencias y otros muchos es para reinimizar el impacto de las incidencias en la red. Hay proyectos que son más glamurosos y que son más bonitos de contar, más divertidos y otros que no son tan bonitos, pero que son muy útiles y muy prácticos y que benefician al usuario final, aunque él no lo sepa. Y este es uno de ellos. Este es otro caso. Una de las patentes es un transformador de bifásico a trifásico. En zonas rurales hay clientes que necesitan una instalación trifásica y como compañía eléctrica no estamos en capacidad de suministrárselo porque hasta esas zonas tan lejanas solamente llegamos con dos fases. Gracias a este transformador somos capaces de dar este servicio a pequeñas instalaciones industriales donde nuestra red no es capaz de llevar las tres fases. Este es un proyecto que está basado en la seguridad y en las pérdidas no técnicas. En primer lugar porque si veis la foto de la izquierda es una cometida de contadores normal y corriente. La gente no solamente roba energía, eso no está bien, pero lo que es más importante es que hay mucha gente que se queda ahí enganchada. Y para nosotros eso también es muy importante. Este es un proyecto que es simplemente unos tableros de protección y lo que impide es que la gente pueda acceder a esos contadores y a esas acometidas de baja tensión. En Europa seguramente no nos parezca muy relevante, pero tiene mucha importancia en este caso en Perú. Este proyecto es el cable CableCure en Chile. Aquí estamos probando una tecnología que lo que hace es alargar la vida media de cables de media tensión. Muchas veces nos quejamos porque hay obras civiles, muchas zanjas en nuestras ciudades para que despleguen cables, pero los cables tienen una vida media y cuando hay una incidencia también hay que identificarla, hay que levantarlo y hay que cambiar el cable. Con esta tecnología nos permite reparar los cables sin tener que levantar todas las zanjas. Bien es cierto que solo sirve para una tecnología determinada de cables, pero ya nos va bien. Todos estos proyectos que os estoy contando, tenemos un comité de sinergias internas donde responsables de las diferentes distribuidoras comparten todas esas enseñanzas para intentar aplicarlas en otros sitios. Este proyecto en Distribución Brasil lo que hace es evitar que cuando un cable toca el suelo en caso de que haya una incidencia, se caiga un poste, corta la tensión. De esta forma evitamos accidentes. Este otro proyecto es un cable que se usa en minería para llevar electricidad a sitios donde hay muy difícil acceso. Hemos cogido, teníamos el mismo problema que tienen los mineros en este caso y hemos usado el mismo tipo de cable para probarlo en determinadas zonas cuando hay un corte de suministro. Este otro proyecto consiste en cortar y reconectar el servicio usando tecnología Bluetooth. De esta forma evitamos que los operarios tengan que subir a los postes y se arriesguen la vida. Este proyecto va al hilo de la comercialización de vehículos eléctricos en la ciudad de Bogotá donde hemos desplegado 50 taxis que ya están en servicio. Este otro proyecto es una comercialización en Brasil, perdón, para la comercializadora. Se le dan puntos a los usuarios si llevan sus residuos, su basura a contenedores, en este caso de Coelce, le dan puntos que se le descuentan de su boleta de energía eléctrica. Es un doble proyecto de concienciación y de sostenibilidad. He cumplido.